¿Qué dicen los excarcelados y los familiares de los redos de conciencia sobre el proceso electoral cuando aún hay más de 120 presos políticos? Alejandra Padilla habló con los excarcelados Hansel Vázquez y Yaritza Rostrán y con Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete y nos cuenta la historia. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses ha decidido no emitir criterios sobre este proceso electoral. Creemos que es una decisión que la población nicaragüense debe tomar tomando en cuenta las condiciones en las que estamos. Pero sí exigimos que antes de un proceso electoral debe velar por los derechos humanos y eso implica la liberación de las y los presos políticos que en este momento están sufriendo en las cárceles. Es impensable ir a elecciones con presos políticos en las cárceles y con una dictadura que no ha mostrado absoluta voluntad para dar paso a una transición verdadera. Aquí no queremos que se hable bajo la mesa, que no se hable en reuniones secretas porque los presos políticos no son moneda de cambio. Los presos políticos son vidas humanas y vidas humanas muy valiosas que han dado la cara por esta lucha del pueblo nicaragüense. Los planes de nación están conformándose o se están realizando de manera sin consenso con las víctimas. Esto quiere decir que obviamente va a haber planes de nación que se están proponiendo a la sociedad antes del periodo electoral que no están conscientes verdaderamente del sentir de las víctimas y mucho menos de sus exigencias de justicia. Eso crea un déficit porque obviamente luego habrá un montón de personas que son víctimas de crímenes de deshumanidad por parte del Estado de Nicaragua, por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por parte de la dictadura Ortega Murillo, que van a estar insatisfechas porque no se están cumpliendo sus demandas de sociedad. Los defensores de los presos políticos cuestionan a los precandidatos presidenciales de la oposición que no han consultado a las víctimas sobre sus demandas de justicia. Actualmente pues únicamente se han recibido invitaciones para que nosotros participemos en el lanzamiento de sus candidaturas, pero no así ha habido una reunión formal amplia y sobre todo sincera con las organizaciones. Esperamos, como les digo, que todo se utilice a las organizaciones de víctimas o a las organizaciones de los presos políticos únicamente como lo que está haciendo el orteguismo, pues que únicamente les da un saquito de arroz, que les da una ayuda, que les da esto. No, nosotros lo que queremos es acciones y hechos concretos que nos digan y que nos den a nosotros un poco de serenidad y de confianza. Hay antecedentes en el país de fiscalías especiales y tribunales especiales que violentaron los derechos humanos y de hecho se llamaban Tribunal Popular Antisomocista. Desde que ves eso te das cuenta que no hay un respeto al debido proceso, no hay un respeto a las garantías internacionales de derechos humanos y por lo tanto caes en un procedimiento que no es correcto. Entonces, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses propone hacer un proceso de justicia donde se lleve a los criminales de lesa humanidad hacia los tribunales especiales y sean enjuiciados por los actos que cometieron y sean procesados con las debidas garantías y no volver a repetir un proceso de justicia que respeta los derechos humanos. Otras organizaciones de excarcelados como el GREX proponen incluir en la lista de presos políticos a personas encarceladas por razones políticas desde antes de las protestas de abril de 2018. Este 26 de marzo, el régimen liberó a dos reos políticos, pero todavía continúan en los penales de Nicaragua 123. Hemos trabajado hasta el momento 10 casos previos al contexto de abril de 2018. El caso de Marvin Vargas que data del año 2011 y el caso de los hermanos del 19 de julio que son del año 2014. El elemento clave en este trabajo, en esta discursiva, es prácticamente el reconocimiento de que en este país la dictadura no existe a partir del 2018. Existe, digamos, un clímax de la dictadura o el punto más alto de represión alcanzado con la dictadura a partir de abril del 2018. Sin embargo, desde antes ya la dictadura estaba dando señas, estaba lanzando señales de ser una dictadura totalitaria, un régimen totalitarista. Para los familiares de presos políticos, el proceso de justicia no solo implica su liberación, sino también la reparación de los daños físicos y económicos ocasionados por el asedio y el encarcelamiento. Nosotros consideramos que la lucha de los presos políticos no debe quedar simplemente en que entraron y salieron de la cárcel, sino que el precio que ellos pagaron dentro de la cárcel se ha retomado en la memoria para la reparación y la justicia que tiene que darse en este país, porque no puede quedar impune todo lo que ellos ocasionaron los daños psicológicos tanto a los que sufrieron la prisión como a los que, a sus familiares, a sus hijos. En los últimos años, excarcelados y familiares de presos políticos se han visto afectados emocional y económicamente por el asedio y la persecución. Los excarcelados políticos siguen siendo víctimas no solamente de la intimidación, no solamente de la persecución, sino que también siguen siendo víctimas del desamparo estatal. No se puede ir como excarcelado a un centro de salud, a un hospital, no tenés las mínimas garantías de vida ni siquiera, no podés conseguir trabajo tan fácilmente, hay un gran déficit económico por parte de los excarcelados políticos en el que se encuentran en este momento y eso también te lleva a situaciones de vulnerabilidad. Aparte, le podemos sumar todo lo que es la persecución, el asedio, las amenazas y ahora, verdad, un montón de leyes que se están aprobando que van totalmente en contra de los bloques opositores. Nosotros también sufrimos las consecuencias de la privación de libertad de nuestros familiares por cuanto vivimos en una zozobra constante y prácticamente de alguna manera en muchos familiares ha deteriorado la salud de ellos por cuanto mentalmente se va perdiendo la capacidad de enfrentar día a día con el sufrimiento, con la incertidumbre de saber o de querer saber cuándo va a terminar este calvario. ¡Libertad! 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 Los excarcelados y familiares de Redes de Conciencia demandan un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del régimen. Nosotros estamos promoviendo actualmente la unidad del sector de víctimas y creemos que es necesario, primero que nada, consultar con las Madres de Abril su propuesta de justicia y con otras organizaciones de víctimas en otros detalles de esta línea para lograr esa justicia plena que necesitamos. Y por supuesto también creemos que es necesario que las organizaciones de víctimas alcen la voz hacia los grupos políticos que pretenden ser el nuevo gobierno para que den respuesta a esta exigencia. Las fuerzas opositoras y los partidos políticos, las organizaciones de sociedad civil tienen que ponerse verdaderamente en la manera de conciencia y formar una unidad no alrededor de ellos mismos, sino formar una unidad alrededor de las exigencias del pueblo. Y una de las exigencias más importantes del pueblo desde abril del 2018 es una demanda de justicia por todas las personas que fueron asesinadas de una manera sistemática y de una manera generalizada a personas civiles desarmadas. También una justicia por los crímenes de lesa humanidad implementada en contra de los prisioneros políticos que fueron torturados. Muchas de estas personas recibieron algún tipo de violación o tortura sexual y por lo tanto merecen un proceso de justicia. Entonces, con este grito de abril, con este grito y pelea de la sociedad creo yo que todos los partidos y todas las organizaciones políticas deben unirse pero para buscar una reestructuración verdadera del país y generar medidas de no repetición. Gracias por ver el video.